Tenemos unos colaboradores que son expertos de hacer pasar gente, en este caso de la frontera de Nicaragua hasta la frontera de Costa Rica, por razones humanitarias. Y muchas veces estas personas no han tenido el tiempo y la posibilidad de sacar ni su pasaporte ni su visa por cuestión de emergencia. Entonces tienen que salir porque están amenazados o han sido baleados. Hay gente que ha sido herida o que ha escapado a las balas de los francotiratores. Entonces tienen que salir de inmediato de Nicaragua solamente porque son familiares de personas que están luchando por la liberación de nuestra patria de Nicaragua. Desde que se iniciaron las protestas en Nicaragua, el 18 de abril ha aumentado la cantidad de solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses en Costa Rica. Miles de nicaragüenses buscan desesperadamente transmitir sus documentos para migrar a países vecinos de Centroamérica por temor a los grupos armados que siembran el terror en las calles y barrios en medio de las protestas opositoras contra el gobierno de Daniel Ortega. Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, la afluencia de solicitudes de refugio creció hace dos semanas cuando varias ciudades de Nicaragua, incluida la capital, comenzaron a ser asediadas por hombres encapuchados allegados a Daniel Ortega que, según la población, pasan disparando con armas de fuego desde camionetas o motocicletas. Costa Rica anunció asimismo que acogerá con visas de cortesía a los familiares de diplomáticos acreditados en Nicaragua que quieran salir por la violencia política. Cerca de 500.000 nicaragüenses residen en forma permanente o temporal en Costa Rica y gran parte de ellos trabaja en agricultura, construcción, seguridad y servicio doméstico. ¡Gracias!